1.57, gracias por continuar con nosotros. La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión sobre la responsabilidad de los médicos en las cirugías estéticas máxime cuando se aplican biopolímeros o sustancias similares. Rocío Franco, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema revisa el caso de la modelo Jessica Cediel. Pues los cirujanos plásticos deben tener en cuenta y mucha precaución y son los responsables de saber y cerciorarse qué es lo que le aplican a sus pacientes. Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia al señalar que de eso se puede constatar cuando incluso aplican elementos que son de bajo costo, que son muy baratos. En este caso se evidenció que lo que se le había aplicado a la modelo Jessica Cediel costaba 358 veces menos del valor que se estipula en el mercado. Estamos hablando del ácido hialurónico, que no se le aplicó sino biopolímeros. La Corte Suprema de Justicia señala que este es un fallo que pone en regla y en cintura a los cirujanos plásticos. Esto fue lo que dijo. Los médicos cirujanos deben saber y tener claro lo que les aplican a sus pacientes en cirugías estéticas. La advertencia fue hecha por la Corte Suprema de Justicia al estudiar el caso del médico Martín Horacio Carrillo, quien le hizo una cirugía estética a la modelo Jessica Cediel. Según el fallo, el cirujano sabía que lo que le había aplicado a la modelo no fue ácido hialurónico, sino un líquido de bajo costo que le ocasionó perjuicios a la salud de la joven. El acusado compró la mezcla inyectada a la víctima por un valor de 358 veces inferior. Esa diferencia tan marcada entre los precios de uno y otro compuesto hacía obvio que para cualquier persona y más aún para un profesional de la salud que ese fluido en realidad no era, no podía ser ácido hialurónico. Para la Corte, el médico sabía que lo aplicado no era ácido hialurónico. Discernido que Martín Horacio Carrillo Gómez necesariamente tenía que saber que la sustancia inyectada a Cediel Silva no era ácido hialurónico, la sala pasó a examinar sí. A partir de ese conocimiento se representó como probable que con esa conducta causaría a la víctima daños a la salud. Ante esta situación, la Corte confirmó la condena de cuatro años de cárcel para el médico por lesiones personales con dolo eventual. El abogado de la modelo señaló que este es un fallo que evidencia los hechos que padecen las mujeres. Es un llamado para muchas mujeres que siendo víctimas de estos procedimientos por miedo, por temor, por situaciones de re-victimización o simplemente por el que dirán en las redes sociales, no denuncian a los médicos. La sala penal de la Corte Suprema también pidió a la Fiscalía investigar a los terceros que le vendieron al médico la sustancia que resultó tóxica en un procedimiento para el aumento de glúteos en el que resultó un perjuicio para la salud de la modelo Jessica Cediel. La Corte en este caso ha estipulado una inhabilidad de este médico de seis meses. Desde el centro de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol.